¡Ey! ¡Hola amigos, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo va? Si sos de Buenos Aires y te encanta todo el tema relacionado con la meditación, el desarrollo personal y la conexión humana especialmente a través de la música, tengo una sorpresa para vos. Prestá atención a lo que te voy a decir. Hemos preparado un evento espectacular que es mucho más que un concierto. Si querés saber de qué te hablo, solo tenés que hacer una cosa y es hacer clic en el botón de la descripción de este video y descubrir que hay gente como vos que ya tiene su entrada, que va a venir un evento que le va a cambiar la vida. Si querés cambiar tu vida o al menos no seguir en tu zona de confort haciendo lo que haces siempre y querés conocer a gente que como vos quiere conectarse consigo mismo y con otras personas que aman todo esto que te comento, nos vemos dentro. Hace clic y te cuento de qué va esto. La música nos conecta.